Violet, te quiero. ¿Quieres casarte conmigo? Sí. ¡Dios! Esta fiesta de compromiso es el momento de celebrar un nuevo futuro, pero no sin antes recordar un pasado. Jenny Newman, Greta K, Anna, pilla Lizzie Grey. Coreana, coreana, y vuelve Lizzie Grey. Alex, ya basta. Creo que ya está bien. La Universidad de Michigan me ofrece un trabajo de dos años. Dos años no son nada. ¿De verdad? Planearemos la boda otra vez, cuando volvamos. Mi amor. Los dos sabemos que me merezco un superpolvo por esto. ¿Quieres que me ponga una capa o algo? Quiero un show. Te haré un numerito que ni el circo no soy. Con esta y esta otra. ¿Qué tal, Michigan? ¡Una boca de riego! Es cuestión de adaptarse. ¿Ya habéis elegido la fecha? Todavía no, pero será este año. Enhorabuena, gran ascendido. Estarás con nosotros muchos años. Verás cuando se entere, Tom. Escucha. Me dijiste que iban a ser dos años. Es como si estás en la cinta de correr y te dices, hoy voy a correr cinco kilómetros. Y de repente ya no sabes parar. ¿Cuándo fue la última vez que corriste? Lo siento. No sé si podremos resolver nuestros problemas hasta que nos casemos, pero te prometo que seguiré queriéndote a cada paso del camino. ¿Tenéis idea de cuándo va a ser la boda? Los abuelos tienen la fea costumbre de morirse. Ah, están delante. Sí, por ahora. Por esto es por lo que no hay que aplazar las bodas. Eternamente comprometidos. Estarás preciosa llevando las flores. Sí, Pocahontas. ¡Oh, Dios mío!